En esta Semana Santa llega a la gran pantalla, Breakthrough, o la ruptura, podríamos así traducirla, una película sobre la familia y la fe. María Salas conversó con sus protagonistas en 321, acción. Hola Chrissy. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué te enseñó Marcel? Muchas cosas. Una palabra. Milagros. Tell me to lose the damn weight. Famosa por su papel de Kate Pearson en la popular serie televisiva This Is Us y nominada a dos globos de oro y un Emmy. Cindy. Ahora hace su debut en la gran pantalla con Breakthrough. ¿Crees en los milagros? Oh, yes I do. Por supuesto que sí. Sin el poder de la oración de su mamá, quizás él no hubiese resucitado. Ella rezaba con cada célula de su cuerpo, pero también se encomendó a Dios. Se sintió el poder de su oración. ¿Qué ocurrió con tu cara? ¿Qué ocurrió con tu cara? Las primeras escenas que filmaron fueron las más difíciles, Marcel. Eso estuvo bien fuerte, yo no lo esperaba, pero teníamos un buen equipo y fue una experiencia buenísima empezar así, empezar fuerte, empezar difícil. Hiciste la transición de la televisión a la gran pantalla. La actuación es parecida, pero los sets y el presupuesto son mucho más grandes. Me encanta interpretar un personaje y contar su historia. ¿Crees que películas como esta cambiarán la vida de muchas personas? La película tocará el corazón de muchas personas. Queremos inspirar al mundo con esta historia. Por favor, pregúntale a John. Surrender.